Música Que onda cachorrita Soy Diana Sean bienvenidas de nuevo a este siguiente video de Slow the Meiji En el prólogo En el prólogo a muy pronto pasar a la ruta común Pues Antes que nada Perdonen por hacerlos esperar por este siguiente video Pero ya saben Me lleva tiempo traducir Y sobre todo este juego Es muy diferente a los otros juegos De Nitro Spluchy Real Tiene un poco más de Es un poco más dinámico Y llevar Y traducir el tutorial Que te presenta el juego Me lleva bastante tiempo Así que pues Por eso con los gameplays voy a ir un poco lento Pero al menos Para las que sean nuevas Y que hayan llegado a mi canal Por este juego Pueden echar un vistazo A mis otros juegos Que tengo en el canal Mientras esperan a que A que llegue este Cada video de este juego Créanme Hay otros juegos Que estoy subiendo Muy muy buenos Tal vez no conocían Como Lucky Dog Que es el juego Popular en mi canal Sobre todo por las Cachorritas japonesas Que tengo Adoran Lucky Dog Y yo sé por qué Es muy bueno Ese juego La verdad ¿Por qué no tiene anime? No lo sé Pero bueno Dejando fuera Lucky Dog Sigamos con Slow Damage Donde los personajes Parpadean Todavía no supero Que parpadean Bueno Sigamos aquí Con nuestro protagonista Toa Que está super Lleno de cicatrices A ver qué más nos dicen Levantándose del sofá Con un cigarrillo Dejó salir un gran suspiro Allí sintió una sensación De incomodidad Como si el área Alrededor de su estómago Estuviera bullada Pues cómo no vas a sentir algo Si te dejaste Tomar Tomar en el sentido Ya saben qué Towa Vaga su mirada Hacia la mesa Y sus pies Preguntándose Si tenía hambre Aquí casual Después de que lo hayan Pilado Preguntándose Si tiene hambre Lo que estaba buscando No era comida Era el sake Ay Típico Tenía la sensación Como si hubiera dejado Cerca una botella De sake Pero no pudo Encontrarla Taku se deshizo De ella Si es así Es posible Que la haya guardado Debidamente En el refrigerador Es una molestia Llegar hasta Hasta allá Te comprendo Te comprendo De alguna manera Te comprendo Cuando le sirvan comida Y saque No duda en tomarlos Aunque realmente No le interesa mucho La comida Con razón estás Así de flaco Un corazón Tiene tanta botella Ahí en su taller El lugar El lugar de licor Inhalé el humo Profundamente En los pulmones Y froté el cigarrillo En un cenicero Exhalando humo blanco Towa caminó Arrastrando sus pies Hacia el baño Con una Con una cabina De ducha Ok Y ahora Oh Game over Oh el opening Ok Pues hacemos El opening No puedo No puedo quitar El opening Una vez lo intenté Y no puedo O sea Gozar Ven Pa' bueno el opening Sería genial Que sacaran un anime Algún día De este Si Dramatical murder Y Togainu nochi Tienen anime Puede que su Low damage Llegue con anime ¿Qué tal? ¿Qué tal? O sea Están ambientes De colmillos De vampiro ¿Van a salir vampiros Aquí? ¿Qué tal? Verga No manches Cuántas bicastrices Tiene todo ¿Quién es ese morenazo? Me gustó el morenazo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Bravo! Interesante opening Miren como nos mostraron. Ok, sigamos con la historia entonces. Oh. Año 2000, quién sabe qué. Tokio. ¿Por qué? ¿Por qué tienen esto en los juegos de no poner todo el año? ¿Con Kage Open es igual? ¿El año quién sabe qué? ¿Omega Vampire también fue igual? Ah, no, espérate. En Loki 2 sí nos ponen el año bien. ¿Pero por qué en otros juegos no? ¿Quién sabe? Oh. 2019 y 2020, el inicio de la pandemia. Ah, no, eso no dice. El festival deportivo trimestral del siglo, al que el país había organizado con entusiasmo, fue un fracaso total al punto de hacer récord. En pocas palabras, las olimpiadas valieron queso. A menos eso yo lo entiendo a lo que se refiere con festival deportivo. ¿Casualidad? Porque también valieron queso las olimpiadas en la vida real. Bueno, en cuestión a que no se llevaron a cabo por la pandemia, aunque este año sí se van a llevar a cabo. El 23 de julio ya está decidido. Los espero con mucha emoción. Adoro las olimpiadas. Y luego en Japón. Uf, me voy a poner como loca. Pero bueno, sí, sigamos. Yo siempre saliéndome del tema. Verdad, digamos, está en el 2025 aquí en el juego. ¿Cuál es el otro? Ok. Japón, que sufría de una crisis, entró en una depresión. Ok. ¡Ginnes! ¡Ginnes! ¡Bolo! ¡Bolo! ¡Yo quiero! La pobreza de la gente, que se ha ido extendiendo gradualmente desde la segunda mitad de la década del 2010, nunca se detuvo. Finalmente, un año completo. En la década del 2020, la brecha entre ricos y pobres solo se estaba ampliando cada vez más. Siento que están hablando de México. ¡Ya! ¡Me callo! La pobreza en los jóvenes es particularmente notable y la tasa de empleo no es regular, tanto en hombres como en mujeres, que ha superado el 60%. Hasta que está dura la crisis en cuestión también de empleo, tanto para hombres y mujeres. El número de suicidios se ha disparado por esta cruda realidad. Y en caso de conseguir ser contratados, solo se pueden trabajar en base a salarios bajos. Al mismo tiempo, aumentó el número de jóvenes que vivían en las calles y que rara vez se veía en la década del 2010. Y la tasa de delincuencia aumentó significativamente. Ok, datos muy críticos en este juego. Japón estaba disminuyendo visiblemente. Bueno, prácticamente en la vida real está pasando eso también. No tan visible, pero la natalidad allá realmente es cada vez menor. Y tienen más gente anciana que jóvenes por los suicidios también. Viendo de ese lado, pues, por lo que nos está diciendo el juego, no está muy alejado de la realidad en Japón, la verdad. La situación era cada vez peor. ¡Ah, mucha luz! ¡Chistosos! Mientras tanto, solo en Shinjikai era diferente. La ciudad que una vez perteneció a Tokyo Waterfront City número 13, fue la única en Japón con licencia para operarla... ...entre corchetes... ...industria de los casinos. Debido a la legislación en línea con el festival deportivo anterior. Es decir, las Olimpianas. Como resultado, nació un área independiente conocida como Zona Económica Especial. Zona Económica Especial. Ok. Sin embargo, el llamado Proyecto de la Ley del Casino, presentado por el gobierno, era difícil manejar debido al entrelazamiento de la oposición y la especulación de todos lados. Incluso en la etapa de construcción real, se levantaron sospechas de colusión con el contratista, el grupo Takasato. Con enorme esfuerzo, se trató de controlar tal conflicto. En algunas áreas especiales, se llegó a un acuerdo en llevar a cabo dicho plan realista para ser implementado solo en pequeños casinos públicos. Después de todos los giros y vueltas, todo lo que quedaba era el monumento con la estructura de acero en el terreno baldío y las prostitutas y vagabundos que se establecieron allí. Sin embargo, llegó un punto de inflexión. El líder del grupo Takasato, Takasato Ryujiro, se ofreció a comprar todo y continuar con el negocio. Al principio, todos pensaron que fallaría, pero sorprendentemente se recaudó mucho dinero entre bastidores. En pocas palabras, le quitan los impuestos y no lo usan como deben de ser. Y agarran ese impuesto y... Dios, ¿qué estoy diciendo? Fue el resultado de aquellos que querían ansiosamente que alguien cambiara esta era oscura y que fueran golpeados con esperanzas inciertas. El gobierno, encabezado por una economía fría y bonos gubernamentales desesperados, no tuvo otra opción. Poco después, como una decisión difícil, se hicieron ajustes para aprobar el desarrollo y funcionamiento de Shinjikai por parte del grupo Takasato. Nadie votó en contra de la encomienda del proyecto de ley de casino que se estipuló que era de propiedad pública únicamente y se otorgó de inmediato la aprobación para la operación del sector privado. Hay muchos términos, la verdad. Me costó trabajo traducir estas cosas. Espero que se entienda más o menos. Wow, ya cambió el territorio. Supongo que esta zona que muestra aquí en el CG es Shinjikai, ¿no? Supongo, esa área. Y supongo que lo que ahora está en medio construido es la área de los casinos. Eso yo me imagino por la descripción que nos dan acá. Un año después, la ciudad se inundó de gente y los deseos y el dinero saltaron turbulentos. Y deben de poner esa melodía cachonda, digo. Al atraer complejos turísticos integrados centrados en casinos, los turistas extranjeros aumentaron en un 60%. Supongo que eso es bueno. Shinjikai se hizo ampliamente conocido como el casino resort más grande de Japón. Edificios comerciales e instalaciones recreativas comenzaron a construirse uno tras otro. El lugar se convirtió en un gran distrito de entretenimiento. Además, se han mejorado las áreas residenciales y las áreas del centro. Y Shinjikai se ha convertido en una ciudad milagrosa que se destaca en color dorado durante la recesión. Por otro lado, todavía era la fuerza la que gobernaba el mundo con reglas implícitas. El mío, al mismo tiempo que Shinjikai movía la economía del país estancado, el grupo Takasato expandía sus intereses. Finalmente, cuando se perdió el entendimiento tácito, el gobierno designó a todo el distrito de Shinjikai como una región administrativa especial para mantener su apariencia exterior. En efecto, el país terminó gobernado por el grupo Takasato. Vaya. Interesante esta breve situación del país, ¿eh? Sin embargo, la gloria de un proyecto exitoso que surgió repentinamente no dura mucho. Oh. A ver, ¿qué pasó? Todo empezó a decaer muy lenta y silenciosamente. Todo se derrumbó. Dentro de Shinjikai. Dentro de Shinjikai. Diez años después, en el año 2000, ¿quién sabe qué? ¡Wow! Ya creció el lugar. ¡Wow! Eso se ve... Me recuerdo a Platinum J de Dramatical Burden. Este... Los niños de la generación afectada por la recesión en la primera mitad del siglo XXI fueron llamados niños desamparados. Ellos se reunían en el centro de la ciudad para aliviar sus sentimientos de depresión diarios y ganarse la comida del día a día. La industria de los casinos Shinjikai todavía estaba prosperando. Sin embargo, no hacía tanto calor como solía ser, y había sombras de decadencia por toda la ciudad. Y, por supuesto, la seguridad se vio perturbada y los delitos eran frecuentes. En los límites de la ciudad, la gente aún acumulaba la última esperanza en su corazón. Ah, se ve padre el mar o lago o lo que sea. Se ve chido el agua. Ya se acabó la parte de la explicación de la historia. Ahora, ¿qué es eso? Con solo esto, no... Ya... Ya... ¿Ya qué? Ay. ¿Y ahora? Oh, capítulo 1. Ah, huevo, está dividido en capítulos. Freys. No sé qué significa Freys, la verdad. Así que dejémoslo así, ¿no? Freys, capítulo 1. Bueno, la verdad, si investigué, creo que es una palabra en francés y significa fresa. Pero capítulo 1 que se titula fresa como... Dejémoslo así, Freys, y ya. Y bueno... Hasta aquí le dejamos. Sí, la voy a dejar hasta aquí. Como les dije, los videos no van a ser tan largos. Al principio sí quería hacerlos largos. Pero mejor no. Porque necesito avanzar en la traducción. Así que hasta aquí le dejamos. Al menos disfrutamos del opening. Y... Vimos cómo está, pues... El país actualmente. En el juego, claro, en el juego. Así que, pues, estuvo buena toda esta parte. En fin, pues... Ya hasta en el próximo video. Pues veremos aquí qué onda con Togua que se está bañando. Así que, pues, me retiro. Espero que hayan disfrutado de este video. Tanto como yo. Y mis tarugadas que ya decía. Y, pues, ya nos vamos a ver hasta la próxima. Me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana. Una muy buena semana. Y ya nos veremos... Luego. ¡Mátané! 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 ¡Mátané!